Ahora me tengo unas tetitas de miel Hola Oh Lilo está aquí otra vez Hola She's back I'm back She's back porque BioBain nos ha regalado mascarillas No sé por qué, pero bueno Gracias Pero son súper baratas, en plan, creo que valen 1,99 Y las podéis encontrar en la droguería Druni Que tampoco he visto una en mi vida, pero no la he visitado ahora Perdón, ya está feo Y bueno, pues nos han regalado cuatro, que a ver Venga, vamos a presentarla A ver, la mía es Hashtag Magic Bullet Colada Uh, qué rico Es buena la piña colada Y es para la cara Un do it yourself, que la tienes que hacer tú Supongo que son tan baratas Creo que valen todas lo mismo, en plan, son 1,99 Con ingredientes 100% naturales Y a ver qué tal Muy bien Yo voy a echarme la de HoneyBust Que... mmm... para el pecho Para tener las tetitas de miel Es para que no lo pongas en la intro Vale, aquí tengo otra, que es peel off para el culo Que, por lo que estoy oyendo aquí, te da luminosidad Y que... y es muy... porque es que te lo pones suave Por si saldrá a la calle sellando el culo, que por lo menos esté luminoso Y esta es la First Class Holiday Glow Pink Clay Mask No es que tiene muchos nombres Esta es la típica que he visto en todos los vídeos Que es una pedazo de mascarilla rosa Bueno, queréis ir probándola, vamos a hacerla acá abajo Let's go Tómalo... 0,7 oz de agua No, 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 no Esta súper medido, vale Está imposible que te salga Así es como Pues esto El peel off Para ti Bueno, espérate Ya por como Y te hace falta ¡Ohhh! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo me echo yo algo tan líquido? Eh... ¿Es... ¿Es esto broma? ¿Y si ha hecho...? Espera, te lo voy a echar a ver si... Como si te pintara de la guerra... ¡Pico! ¡Báñate con la sangre de tus amigos! ¡Jajaja! La verdad es que da mucho frescor. Por lo menos esta mascarilla. Esta no. ¡No! ¡No! ¡Pica! ¿Pica? ¡Pica! Pero pica... En plan... en plan crema... que hace algo... No pico nada, ¿eh? No pico nada, ¿eh? El segundo vídeo... No pico nada... 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 Recibe a la sangre... No... Espérate que no... Lo intenta... Bueno, llegó el momento de quitárselo Bueno, ¿qué os han parecido las mascarillas? Suave Suavidad, muchísima suavidad Es más, en el brazo lo podéis notar muchísimo Pues lo mismo en las petitas Pero de verdad que está súper suave Sí, de verdad que sí Y huele, huele genial Me huele como a los libros, estos que tenían olores de póstima y cosas Cuando, cuando, sí En plan, nunca había tenido libros cuando eras pequeño Que tenían dentro olores de rasca aquí Y huele, huele a... Yo qué sé, noto la cara como súper tirante O sea, guau Eso es un lifting en condiciones Esta está suave, está... Está un bollito Bueno, pues ya sabéis dónde podéis comprarlas Profumerías Druni Druni Baratitas, un 1,29 Y pues ya está, a ver si Biobank nos manda más cosas Pues hacemos más vídeos así Seguro que os partís la caja Nosotros haciendo el estúpido aquí Y ya para la próxima, pues ya nos pondremos la de un libro Así que suscribiros si queréis ver Claro, claro Agudo poniéndose esa máscara Sí, hombre Pues nada, esperamos que os haya gustado Bye bye